Se reúnen Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal en Palacio Nacional. El líder de Morena en el Senado publicó en sus redes sociales una foto junto al presidente y compartió que conversaron sobre la agenda legislativa y asuntos que competen a la colaboración entre poderes. Monreal consideró que pese a las adversidades, la sensibilidad y honestidad del Ejecutivo, lograrán que México salga adelante. Y celebra coordinador de diputados de Encuentro Social que el INE aprobara registro del partido Encuentro Solidario. Jorge Arguelles se aseguró que el PES nunca dejó de existir gracias a los miles de mexicanos que creyeron en su proyecto político. Agregó que el partido seguirá siendo aliado de la 4T.